El despliegue de parafernalia que encampañó este suceso parece ser la cuota inicial de lo que vendrá en un año o más que se tomará el proceso de inmunización de la población colombiana. De hecho, como prolongación de lo sucedido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, al arribo de las primeras empolletas, en cada una de las ciudades del país, el alcalde o el gobernador, han realizado algo similar. A su par, los medios de comunicación prosiguen en su lógica mediática de informar sin ahondar en contexto alguno. De esta manera, el proceso de vacunación parece lo más normal, pero diversas pistas indican que hay sombras que deben despejarse. La primera de ellas es el ritmo de entrega por parte de las multinacionales de la farmacia, las que, como ya es evidente, están superadas en su capacidad de producción y en base de la vacuna, incumpliendo contratos por decenas de millones con diversos países del mundo. Los incumplimientos indican que la agenda elaborada debe ser replanteada. ¿Cumplirán fielmente su agenda con Colombia? La tercera de estas sombras corresponde al poder de lo inyectado. Ninguno de sus productores da garantía de eficacia por años, a lo sumo por 12 o menos meses. Si así fuera, y si el proceso de inmunización en Colombia seguramente se prolongue por más de un año, entonces estaremos ante una total paradoja. Cuando aún no se haya terminado de inyectar a los 3 millones de connacionales, acabando el ciclo de vacunación, quienes fueron inmunizados en la primera etapa ya habrán perdido la eficacia del remedio, y sus cuerpos estarán expuestos una vez más a la infección, debiendo ser inyectados de nuevo. Estaremos, por tanto, ante un ciclo infinito. La cuarta sombra se relaciona en todo y por todo con lo anterior. Dice Bill Gates que ante las cepas que han aparecido seguramente será necesaria una tercera dosis de la vacuna, una que contenga la contra que neutralice las cepas, y con esto el proceso anti-COVID-19 se pone color de hormiga. No solo las multinacionales no garantizan eficacia en el tiempo de su remedio, sino que él mismo deberá ser inoculado dos, tres y seguramente más veces. ¿Hasta cuándo? Como es posible pensarlo, otras cepas aparecerán. ¿Y entonces qué sucederá con la bendita vacuna? ¿La primera, la reforzada y la más reforzada? ¿Será que la humanidad está asistiendo a su transformación en ratones de laboratorio para una global experimentación de las farmacéuticas? La quinta de estas sombras se desprende de las anteriores. Si los paquetes de vacuna que recibirá el país no llegaran por millones, sino por miles, y si el tiempo para su aplicación seguramente se tomará más de un año, el ritmo de inyectar será lento. De esta manera, seguramente la población que habita en periferias más alejadas del país recibirán su dosis cuando las mismas ya no controlen el virus, multiplicado en enmutaciones, las que podrían adquirir un nivel de resistencia similar a lo sucedido con las bacterias, que ahora son tan comunes en los hospitales, con una capacidad de resistencia ante los tratamientos, que muchas de ellas terminan por matar a quienes colonizan. Son sombras que nos indican que la crisis pandémica a la que estamos asistiendo no se resolverá en pocos meses, sino que tal vez se prolongue por más tiempo. De así ser, ¿cómo actuar socialmente para que el sistema económico, político, militar, científico, que propició esta crisis, sea reformulado totalmente? No hay que dejar de lado, para el caso de Colombia, algo posible. Si el espectáculo es y será la norma que domina en todo el ciclo de vacunación, y si las elecciones presidenciales son en el 2022, ¿no terminará utilizada la inyección como un recurso de campaña electoral? Es un recurso, recuerden, que puede ser esgrimido abierta o simbólicamente, para lo cual los medios de comunicación oficiosos han jugado y jugarán como parlantes del establecimiento. De esta manera, la pandemia no solo es un tema de salud, sino que cada vez más evidencia su rol político. No será ya tiempo de romper la pasividad que ante esta crisis ha mantenido los sectores alternativos, la que de una o de otra manera le ha sido útil al establecimiento, para reforzar ante toda la sociedad su visión sobre el origen, desarrollo, estado actual de la pandemia, así como sobre cómo actuar para resolverla. No será la hora de llamar a transformar el imperante sistema económico, político, social, militar, científico y de salud. Es una lógica de poder y control mundial contra las que se oponen algunos países, pero sin eco. Ejemplo de ello, las recientes peticiones de Sudáfrica e India en procura de que los monopolios globales liberen las patentes y así poder producir las vacunas en su modelo nacional. Exigencia que choca contra la sed de ganancia y poder de los grandes laboratorios que están produciendo el anhelado elixir y el interés de las potencias en utilizar la vacuna como instrumento de su geopolítica global. Hasta ahora no es claro lo que está ocurriendo con la vacuna, con su eficiencia, con la prolongación del virus, con el manejo de la pandemia y con su instrumentalización política. Estamos ciertamente ante un laberinto que demanda que nos ayudemos entre todas y todos para descifrar la salida del virus. Enfrentar a los poderes globales y nacionales es el reto inmediato y para ello requerimos información precisa sobre ciencia y tecnología, imaginación, coordinación y romper el miedo que aún perdura entre significativos sectores sociales.